Viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Arriba chapines. Bueno, llegó el momento esperado por todos, un festival de belleza espectacular se va a realizar, se llama Festival Continente Americano 2016. ¿Qué les parece señoras y señores? Y vamos a tener la posibilidad de calificar y ver cuáles son esas mujeres más hermosas y por eso tengo a las tres más hermosas que hay, que además han sido reinas de belleza y que no ganaron porque las cosas estaban arregladas, señoras y señores, a nivel internacional. Yo lo tengo que decir, porque estas mujeres se merecían el título. Muy bien, nuestra querida Crista García, que fue... A la Internacional. Con esa belleza, mi herida. ¡Guapá! ¿Cómo? Nuestra Vero que sí ganó porque fue reina nacional, ¿verdad? Eso, en el 2003, así que no tengan muchas expectativas. Muy bien. Guapísima, guapa. Y la querida Morenquito, que fue Miss Guatemala Mundo, ¿verdad? Así es, en el 2013. ¿Y qué quedó en qué lugar? ¿En el Miss Mundo? No, en el Miss Guatemala, en el segundo lugar. En el segundo lugar, sí. En el segundo lugar, pero eso fue para participar. En el segundo lugar, en el Miss Guatemala Mundo. Bueno, vamos a calificar, chicos. En realidad, después quiero la opinión de cada uno. Muy bien. Es así como una calificación del uno al diez. ¿Le parece? Así lo hacemos rápido. Perfecto, una gran responsabilidad. Pasa la candidata y cada una destaca alguna cosa y le pone una puntuación del uno al diez. ¿Le parece? Muy bien. Bueno, a falta de decanes, a falta de los que acompañan a las mises para que pasen y puedan decir su bella figura, tenemos a dos chambelanes de primer nivel. ¡Eso! Pedrito Chandiano y nuestro queridísimo Julio Daniel. En la segunda parte es Daniel de León. En la primera, Julio Quema Serio, en la segunda, Dani. Y van a ir acompañando a las candidatas. Vamos a recibir en primer lugar a esta niña preciosa de siete añitos. Viene de Costa Rica. ¡Ay, qué bella! La vi, guapísima. ¡Varela! 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 ¡Qué linda! ¡Qué linda! Un filófono por ahí, chicos. Me encantaría tener uno. Ahí está. Miren qué traje tan precioso. ¡Wow! Muy bien, Chambelán. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal esa actividad? Pero ya ahorita se pone interesante, ¿verdad? Sí, de hecho voy a ver más o menos también cómo está el panorama por allá para seguir haciendo mi trabajo. Por favor, haga su trabajo, no quiere cobrar ese cheque cuantioso a fin de mes. Alana, ¿cómo le va? Bien. ¡Qué preciosa es usted! ¿Viene de Costa Rica? Sí. ¿Sí? ¿Y ese traje quién se lo hizo? Marica, May. Se lo hizo Mauricio. Se lo hizo Mauricio, muy bien. ¿Y vino con su familia? Con mi mamá porque mi papá no puede. Bueno, muy bien. Miren los ojos preciosos que tiene esta niña hermosa. ¡Wow! Que se llama Alana Araya Varela. Chicas, ¿una calificación del 1 al 10? ¡10! ¡Bravo! ¡Adiós, Pizela! Por acá y por allá, muy bien. Si nosotros hubiéramos sido así cuando éramos chiquitas. Es como una mini verito. Es una mini verito. Esto va, vamos ahorita a otra categoría. Lo recién fue mini miss. Ah, muy bien. Ahorita vamos a Miss Teen. Y vamos a recibir a alguien que viene de Honduras, que mide un metro setenta, que tiene diecisiete años, y se llama Amanda García. ¡Wow! ¡Bienvenida! ¡Qué belleza! ¡Qué color de piel más bello! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Pedro, qué traje, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué trajo? Muy guapa. ¿Qué tal? Guapa y mucho gusto, Miss Honduras. Me refiero. Muy bien. Amanda, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué gusto saludarla. Igual. ¿Cuánto colorido? Verdad que sí. Me encanta su traje. ¿A qué representa? Cuéntenos. Muchísimas gracias. Este traje representa al sol. Al sol. Es un traje de Garifuna Hondureña. Está preciosa realmente, la felicito. Acá están nuestras juradas, miren que ha sido tres, miren que. ¡Guapísima! Crista, ¿cómo calificamos el traje? La verdad es que espectacular, me encanta el colorido y cómo integraron los colores para darle vida al tono de piel de ella, que está espectacular, te ves guapísima. Muy bien. ¿Cómo calificamos del uno al diez entonces el traje? ¡Diez! ¡Diez! Muy bien. Mi querida Vero, la actitud del uno al diez. Excelente, un diez porque está muy sonriente, es muy simpática y bueno, tiene la actitud de toda una reina, así que felicidades. Y su elegancia y su porte. Fantástica, en una palabra fantástica. Muy bien, muchas gracias. Eso es. Pero por favor. Este jurado está muy positivo. Sí, muchas gracias. Estos jurados fueron todos. Vamos ahora a otra candidata que viene desde Cuba. ¡Oh! ¡Arriba Cuba, señoras y señores! ¡Hola! 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 Un poquito de baile, venga Pedro, baile un poquito de música cubana. Pedro sabe bailar cubano. Vamos a ver. Excelente bailarín. Música cubana, salsa, ritmo y empezó el reality de las mises. ¡Vamos Pedro, vamos! ¡Eso es Pedro! ¡Vamos Pedro! ¡Lleve el ritmo! No te puedo dar la vuelta porque si no te dan con todas las cosas, pero tiene una estaca en cada pie. No, no, no. Al conteo se dice que mejor baila aquí. No te disculpa, qué guapa, qué linda. No te disculpa. Bueno. ¡Ahí vamos a Cuba! ¡Ahí está! Bueno, voy a decir. ¡Vamos! ¡Ahí está bien, hombre! ¡Cuba, señoras y señores! ¡Bravo Pedro! Bueno, chicas, vamos a 10. ¡10! ¡10! ¡10! ¡Vamos Cuba! ¡Tan bonito que Cuba! ¡Muy bien! Bueno, ahorita aquí recibimos a Perú, señoras y señores. ¡Preciosa la candidata de Perú, Stephanie Flores! ¡Qué traje más precioso! ¡Qué guapísima! ¡Qué guapísima! ¡Muy acorde a la cultura! ¡Qué difícil traer eso! ¡Preciosa, verdad! ¡Escra! ¡Bienvenida! ¿Cómo le va? ¡Altísima! ¡Muy bien, gracias! ¿De qué lugar de Perú? Porque tiene tantas bellezas esa maravillosa república. ¡De Tanda! ¡De Tanda! ¡Muy bien! ¿Qué traje precioso tiene hoy, eh? ¡La princesa Inca! ¡La princesa Inca! Tiene muchos, muchos motivos y representaciones importantes de la cultura de su país, ¿no? Exactamente, representamos a la cultura Inca. Muy bien, miren chicas, bien, bien qué traje. Que ya no siga hablando porque nos va a quitar el trabajo. ¡Qué belleza! ¡Me encanta! No tienen idea lo difícil que es traer el tipo de trajes en un evento internacional, así que felicidades. Tres maletas. Y aparte, ese muy jovencita Miss Perú tiene 18 años nada más. ¡Guau! Bienvenida a nuestro país. ¡Guapísima! Miren qué cara preciosa. ¿A qué le ponemos? ¡Preciosa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Bueno, ¿a dónde nos vamos ahorita? Hágame así, así, para el otro lado. Eso es, para recibir a... ¡Honduras! Muy bien, ahí está. Parte 2. Muy bien. ¡Qué rápido se cambió! ¡Ah, no! Es otra. ¿Cómo le va? Es que esto es Miss Petit Honduras, ¿verdad? ¿Cómo le va? Muy bien. Qué gusto saludarla. Qué bonito eso que tiene puesto hoy. Cuéntenos. Bueno, es un vestido pintado a mano. Quiero representar un poco de lo que es mi ciudad desde Honduras. Olancho, si ustedes pueden ver. Tiene una iglesia, porque nosotros somos bastante religiosos, somos católicos. También tiene una de las universidades, porque de la ciudad de que yo vengo, tenemos muchas universidades para desarrollo de la ciudad. Qué bonito traje. ¿Vieron qué trabajo espectacular o no? ¿Qué les parece, chicas? Pintado a mano. ¡Muy grandioso! ¡Diez puntos! ¡Diez puntos! ¡Muy bien! Adelante, por favor. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien, la verdad. La está guiando al bus. ¡Muy bien! Directo del camino. Vamos a decir a Gaby. Muy bien. Ahorita aquí recibimos a Guatemala. ¡Eso! ¡Bravo, Guate! ¡Eso, eso! Valesca Portillo, ¿cómo le va? ¡Qué gusto! ¿Usted es de aquí de Guatemala? ¿Vino un bus o en qué vino? No. ¿Un bus? Imagínense, hubiese así a luz. Imagínense, no, me hubieran robado. ¡Qué hermoso traje, ¿verdad? Felicitaciones. ¿Qué representa? Cuéntenos. Representa a la iguana carnavalesca de Mazatenango. ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Usted es de Mazate? No, soy de acá, de la capital. ¿Y qué tal es usted para el carnaval? Pues muy bien. A ver, vamos a poner allá algo de música de carnaval ahí, me creo. Ahorita estoy volviendo loco. Ahorita vamos a ver un poquito de musiquita de carnaval, ¿verdad? Porque si representa a esta región tan bonita y está con un traje que habla del colorido y de la fiesta del carnaval. ¿Tenemos una musiquita de carnaval? Ahí está. Un segundito nada más. Y Julio dice que baila muy bien el carnaval. ¿Cómo? Julio dice que baila muy bien el carnaval. Venga, Julito, baile entonces y baila carnaval. Ahí está. Vamos a poner música de carnaval. Vamos, ahí está. Cuando quieran. Listo. El carnaval se baila así. Vamos. Cuidado allá atrás. Twerking, Julio, twerking. Eso, 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 eso. Muy bien. Bravo. Y yo tomando mi vida allá atrás como un niño. Muchas gracias. Muy bien, con cuidado, por favor. Ahí está. Muy bien, es el nuevo uniforme de Metra. Va a tener sus, veo que tiene colores verdes ahí atrás. Así sí lo vamos a poder ver. Así lo vamos a poder ver sin ningún problema. Bueno, ¿a quién recibimos ahora? A continuación, viene desde dónde esta mujer espectacular. Es bienvenida. Ella es la ganadora del año. Adelante, por favor, ven aquí y le preguntamos. Venga para acá. Ella es latina. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Es un continente americano. Bienvenida. Qué preciosa. ¿Cómo es su nombre? Michelle Rivera. Qué bonito. ¿De qué país es? Representa a nuestra belleza latina. Nuestra belleza latina. Qué traje espectacular. Bueno, ¿y qué significa ser nuestra belleza latina para que la gente que está en casa sepa de este certamen? Pues significa que nosotros tenemos belleza porque los latinos tenemos un saborcito que no cualquiera tiene. Eso es verdad. Y estoy representando este traje que representa a la selva petenera del jaguar. Muy lindo. Miren, miren qué traje precioso. Muy bien. Es una belleza. ¿Qué calificación le damos? ¡10! ¡10! Muy bien, señoras y señores. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, vamos con... No me apuren. ¿Sabe qué? Si me apuran, ya me pongo mal si me apuran. Sobre todo si viene una belleza que llega desde Puerto Rico. ¡Ay, Puerto Rico! ¡Guau! ¡Qué favorito! Bienvenida a Puerto Rico. ¡Qué no la pongo! ¡Mujerón, mujerón! Muy bien, Puerto Rico. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? ¿Puedo quedar aquí? Muy bueno. Muy bien. Pedro pregunta si se queda acá. Muy bien. ¿Qué edad tiene? Tengo 20 años de edad. 20 años. Una belleza realmente. ¿Qué les parece la candidata? ¿Les gusta? ¿No? Está muy bien. Sí, de bien. Tengo que poner... Mira, ahí como me siento... Cuidado lo envuelven las plumas. ¿Qué cosa? ¿Cómo le va? ¿Es la primera que está en este país o no? Me va muy bien. Estoy muy contenta. Es mi primera vez de estar aquí en Guatemala y todo ha sido encantador. Las personas desde que me bajé del avión, todos bienvenidos. Así que estoy muy emocionada. Señor director, tome los ojos y por favor y el rostro de esta mujer preciosa realmente. Como todas las candidatas que han pasado, ella representa a Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué le damos de...? ¡Ya acabó esta! ¡Quince! 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 El que se bajó del avión seguía viendo para abajo. Tú sos argentino, pero nosotros los tontecos los doy para abajo. Hacia arriba, ahora es hacia arriba. Hacia arriba, señores, señores. ¡Vamos, Puerto Rico! ¡Vamos, todavía! ¡Vamos, por favor! ¡Adelante, por favor! Ahí está. Cuidado los alérgicos que van las plumas por allá. Bueno, recibimos nuevamente a una belleza preciosa también de Guatemala. Bienvenida. ¿Cómo le va? Un fuerte aplauso para ella. ¡Continente americano! María Dolores Monzón. ¿Qué tal, ah? Muy bien. ¡Qué trajes espectaculares! ¿Cómo le va, María Dolores? Muy bien, gracias a Dios. Hermosa también. ¿De qué parte de Guatemala es? Chimaltenango. ¡Chimaltenango! Bueno, cuéntenos de este traje, que es un traje precioso. Ahí la ayudamos. Es que esto pesa mucho, realmente. Ahí vamos a agarrar ese ahí para que no se le vaya a caer. Cuéntenos. Un traje que realmente tiene mucho colorido, ¿no? Bueno, pues mi traje representa orgullosamente al carnaval de Mazatenango. Al carnaval de Mazatenango. Bueno, ¿y cuánto pesa? ¿Pesa mucho? Pues yo calculo que unas 50 libras porque ya no aguanto. Ya no aguanto. Bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso con cuidado, por favor. ¡Un fuerte aplauso para nuestra representante! Ahí está. Está muy bien. Bueno, ¿a quién nos toca ahora? Es el... ¿a dónde nos vamos? ¡Honduras! ¡A Honduras! Adelante, Honduras, por favor. ¡Guau! ¡Qué guap! ¡Venga, Honduras! Muy bien. Es como un lindo pavorrear. ¡Qué linda! Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, qué gusto. Gusto saludarla, señorita. ¿Su nombre? Hola, muy buenos días. Muy buen día. Mi nombre es Yasmin Ramos y represento muy orgullosamente a mi bello país, Honduras. ¿Es la primera vez que participa en un certamen de belleza? No, ya varias veces. ¿Y cuánto se prepara para...? Porque la veo con esta cantidad de cosas que lleva. Es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, este traje representa las bellas cosas que bañan nuestro país, Honduras. Que es bello su país, ¿verdad? Sí, es bellísimo. Más que todo, nosotros somos ricos en cultura. Nos ve mucha gente en Honduras, ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí. Así que la felicito. Está muy bonita. Muchas gracias por venir a Guatemala. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien. Bueno, jurado, ¿qué dicen? Me paso por el trabajo. Dicimos 10. ¿Qué dicen de la reina? 10. 10 puntos para la reina. Por favor, ahí está, vamos. Muy bien. Lo bonito de esto es práctico porque vas por el pasillo, vas limpiando los cuadros, vas limpiando todo. Entonces ya vas. Las paredes. Vas al certamen de belleza. La próxima las plumas abajo, porque acaban de pasar limpiando la cámara. Ahí está, sí, que buena falta le hacía. La brúa. Bueno. La brúa donde nadie llega. ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Viva! Con Valeria Gámez. ¿Cómo le va, Valeria? ¿Cómo está? Bienvenida. Lindo y querido. Muy bien, ¿cómo está? México lindo y querido. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Encantada de estar acá en Guatemala. Bienvenida a nuestro país. No, gracias a ustedes por recibirme. ¿Está contenta? Muy contenta y emocionada. Bueno, ¿cuántos años tiene esa belleza? 18. ¿Y a qué lugar de México o de qué lugar viene de México? Del estado de Sinaloa. ¡De Sinaloa, señoras y señores! Muy bien. Bueno, qué belleza. ¿Qué puntaje le damos a nuestra amiga mexicana? ¡10! ¡10! Muy bien. Aleika, vamos inmediatamente. Un fuerte aplauso porque ella es una preciosa, preciosa mujer. ¡De Puerto Rico! De Puerto Rico también. ¡Qué belleza! ¡Es tan linda! ¡Qué belleza! ¡Qué bonita! ¿Cómo le va? Buen día. Ve que viene así con esa timidez. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama usted? Aleika Díaz. ¡Qué precioso nombre! ¿Y por qué Aleika? Cuéntenos. Bueno, fue una mezcla entre mi padre y mi madre. Mi madre se llama Erika y mi padre Alex. ¡Qué creativo! Y hicieron una mezcla entre los dos nombres. ¿Es un nombre súper original? Casi nadie se llama Erika, ¿verdad? No, casi nadie. Nunca he conocido a nadie que se llama así. Me encanta su traje. Cuéntenos a qué se refiere. Bueno, se trata de las Olimpiadas. Olimpiadas. De las Olimpiadas. Pues hay un albergue olímpico donde estudian todos los estudiantes de la isla. Desde el séptimo hasta el duodécimo grado. Bueno, pues para poder competir y entrenarse entre los dos.